... Bueno, hay varias noticias para arrancar este martes 6 de enero y extraoficialmente se daba a conocer esta información. El presidente Otto Pérez Molina destituía ayer en horas de la tarde, tarde-noche, al superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, quien llegaba a la superintendencia el 23 de abril del año 2013. Muñoz llegó con la experiencia de haber desempeñado el puesto de intendente de recabación fiscal y el compromiso de reducir la brecha tributaria que en ese entonces rondaba en los 985 millones de quetzales. Prometía, entre otras cosas, modernizar el sistema. Aún se desconoce quién podría ser el sustituto en este 2015 y el anuncio podría hacerse oficial en las próximas horas. Comenzamos con la crónica de este hecho. Bueno, ahí estamos viendo entonces imágenes de Carlos Muñoz y efectivamente ayer se confirmaba oficialmente que fue destituido de su cargo y que, bueno, en las próximas horas podría confirmarse ya quién ocuparía ese puesto en la secretaría. Información a la que daremos seguimiento más adelante, pero en una jornada de expectativa y de mucho movimiento en la torre de tribunales, pese a que había iniciado el proceso por genocidio, la defensa logró detenerlo. Esto luego de recusar a la jueza del tribunal. A continuación vamos a revivir los momentos más relevantes de este. Sigue siendo uno de los juicios más polémicos de la historia de nuestro país y, claro, también a nivel internacional. El juicio por genocidio fue aplazado hasta nueva fecha debido a una recusación planteada por la defensa el 30 de diciembre que impidió que se abriera a debate oral y público contra el exjefe de Estado de 1982, José Efraín Ríos Montt, y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por genocidio y delitos de lesa humanidad. La diligencia fue suspendida tres veces y se inició cerca de las 9 de la mañana con la presencia solo de uno de los acusados, Rodríguez Sánchez. Pues sí, estoy satisfecho y estoy contento de ir a debate para demostrar mi inocencia. Los abogados querellantes temían la suspensión del juicio desde el inicio debido a las acciones planteadas por la defensa y la ausencia del exjefe de Estado. Al salir el tribunal, la jueza presidenta, Janet Valdés, indicó que hacía falta parte del expediente, que se encontraba en la Cámara de Amparos y Antejuicios, por lo que se fijó un plazo de dos horas para que fuera trasladado. A las 11 de la mañana se retomó la diligencia ya con los expedientes en la sala de audiencias. Pero el tribunal tomó una decisión sorpresiva ante la ausencia de Ríos Montt y el rechazo a la excusa planteada por la defensa para que no se presentara. Se fija el plazo de una hora para que el acusado José Ríos Montt pueda comparecer a esta audiencia, ya que tiene obligación de presentarse a las citaciones que este tribunal le efectúe por haber sido citado a comparecer a la audiencia de inicio de debate oral y público. El acusado ingresó en una camilla con el rostro cubierto acompañado de su médico Mario Bolaños y enfermeros, así como su hija que estuvo a la par de él durante la diligencia, que fue retomada nuevamente a la una de la tarde. La recusación planteada contra la jueza Valdés Rodas debido a que su punto de tesis en la maestría de derecho penal en el 2004 habla sobre el delito de genocidio y los afectados en un proceso penal. Dicha acción legal no fue aceptada por la juzgadora que expuso sus argumentos. Quiero enfatizar que es inaudito que se dure de imparcialidad, ya que en las presentes actuaciones se han emitido varias resoluciones con absoluta imparcialidad desde el momento en que se recepcionó el proceso en el tribunal con fecha 10 de junio de 2013. Se advierte como el uso de una estrategia para afectar la continuidad procesal sobre el texto de que estiman que de mi parte podría haber imparcialidad, lo cual es totalmente falaz. La audiencia quedó suspendida debido a que las juezas María Eugenia Castellanos y Sara Jock aceptaron la recusación, por lo que Valdés quedó fuera. Así se suspendió el inicio del juicio, por lo que debe ser la sala de mayor riesgo que defina qué juez sustituirá a la jueza del tribunal. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, esto ocurría justamente dentro de la torre de tribunales, pero siguiendo con la información, ¿qué pasaba afuera? Gran cantidad de personas identificadas como familiares desaparecidos, algunos activistas de derechos humanos exigían de manera pacífica justamente que se hiciera justicia en el país, con carteles y mantas que fueron colocadas en diferentes lugares de la torre. La mayoría gritaba que en nuestro país si hubo genocidio, las concentraciones se dieron desde horas de la mañana. No se perdió el ambiente de tranquilidad, aseguraban las autoridades, todos estaban expectantes a que diera inicio el juicio. Sin embargo, al conocer que la jueza que llevaba el proceso fue recusada, argumentando que esperaban que la justicia en el país sea transparente, no se deje manchar como sucedió, según ellos, en la primera fase de este proceso. Y mientras tanto, el presidente Otto Pérez afirmó que lo que se espera en este proceso es un juicio justo y que también, dice, espera que ningún organismo internacional ni gobierno ejerza presión, según él, como ocurrió en audiencias pasadas. Lo que nosotros decimos es que precisamente la justicia aquí sea independiente y eso quiere decir que no reciba presiones de nadie. Y si se va a sentar un embajador a una sala en donde se está llevando a cabo una audiencia, esa es una presión indirecta. Así lo dijo por quienes son parte del cuerpo diplomático y asistieron entre la población Ixil en el juicio del año pasado contra Ríos Montt, cuando se le condenó a 80 años de cárcel por el delito del genocidio. Aunque habló de independencia de poderes, el año pasado el Ejecutivo realizó una queja ante la ONU contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En esta ocasión no se pronunciarán. No, nosotros no vamos a tomar ninguna acción diplomática. En tanto, el nuncio apostólico Nicolás Henry María Deniz invitó al diálogo, pero pidió justicia. Hablé de esta necesidad del diálogo y de, para buscar acuerdos, eso es lo más importante. Yo como le dije antes, no se trata de entrar nosotros en detalles de tal o tal acción, de tal o tal, que la justicia siga su curso. Lo que yo espero es que sea con la mayor independencia y la mayor transparencia incluso que se va a dar. Bueno, volvemos a retomar el caso Ríos Moni. Saludamos esta mañana al licenciado Héctor Reyes, el excerellante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Justamente en este caso, buenos días, licenciado Reyes. Gracias por recibir nuestra llamada tan temprano. Impresiones, lectura de esta jornada de este lunes que acaba de pasar y con muchos, por supuesto, temas que quedan pendientes aún en relación a este caso. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué lectura hace? Buen día. Muy buenos días a hoy a la mañana, a sus televidentes, a ustedes especialmente. Gracias por la entrevista, efectivamente, el día de ayer fue una jornada bastante extenuante, larga, en la cual el Tribunal de Sentencia emitió dos resoluciones, dos de ellas definitivamente contundentes, primero, pues sometiendo a, como debería de ser, a todos los ciudadanos guatemaltecos en distinto, de clase social, de nada, hacia la justicia, el sometimiento de la ley a cada uno de nosotros los ciudadanos, que tenemos un compromiso. Eso se evidenció en la mañana, en el momento en que ellas toman la decisión de no aceptar una excusa médica planteada por la defensa del general José Francisco Armón y combinan a que se presente, ¿verdad?, ante la sala de audiencias porque se tenía el compromiso de iniciar un debate horario y público. Efectivamente, él se presenta y posteriormente, pues, se entra a conocer una recusación también planteada por la defensa del general y en esa recusación la juez presidente no acepta la causal de recusación, sin embargo, ya al momento de resolver, por mayoría, el tribunal de sentencia toma la decisión de aceptar la causal de recusación y elevar las actuaciones entonces a la sala correspondiente para que se designe a un nuevo juez que integre este tribunal. Creo que con estas decisiones que ha tomado, resoluciones judiciales que toma este tribunal, efectivamente, creo que uno de los principios básicos que inspiró el día de ayer la actividad fue la imparcialidad que este tribunal está desarrollando y, pues, nosotros como creyentes adhesivos efectivamente, pues, acatamos las resoluciones que emite este tribunal y ahora, pues, estamos en espera que una sala designe al nuevo juez que integre este tribunal. Bueno, indudablemente son puntos importantes lo que usted está destacando, licenciado Reyes. Se están demandando imparcialidad. Recordemos que ayer, justamente, hasta la propia iglesia, en esta reunión con diplomáticos, hablaba de esta necesidad que la justicia pueda actuar de manera absolutamente independiente en este caso. ¿Qué puede pasar en esta jornada? Bueno, pues, definitivamente creo que lo más importante es la imparcialidad que se pueda tener en el presente caso. En el primer debate, definitivamente, también se estuvo la imparcialidad. También se emitieron resoluciones muy contundentes al respecto. Se respetó el debido proceso, las garantías constitucionales de todos los sujetos procesales. Entonces, incluso se emite una sentencia condenatoria, que es una sentencia que para todos los grupos mayas técnicos en Guatemala es una sentencia vigente. Es una sentencia que ahí está y que seguirá vigente por siempre. No obstante, la resolución que emitió la Corte Constitucional al respecto. Pero, independientemente de todo esto, creo que se sigue respetando el derecho de defensa de los coprocesados y lo que nosotros queremos equiparar también es esa tutela judicial efectiva también para las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, esa es también una tarea que nos resta a nosotros. Es decir, equiparar a esta tutela judicial efectiva también el derecho que tienen las víctimas de acceso a la justicia. Que efectivamente se inician estos procesos con completa imparcialidad, pero también protegiendo los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, representados en un grupo étnico como es el grupo étnico Mayichil. Muchísimas gracias, licenciado Reyes, creyente del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Caldehache, hablando sobre este caso que vamos a seguir con la agenda y los escenarios que se pueden presentar con, bueno, el juicio contra Efraín Ríos Montt. Hay otras noticias que también ocurren en el país. Seguimos hablando de diversos casos. María René. Claro, en otros temas, tras la suspensión provisional del impuesto a las telefonías, algunas reacciones han surgido ya en el Congreso de la República por la posibilidad de darse nuevas negociaciones para incrementar los impuestos. Algunas bancadas ven con malos ojos las intenciones de nuevos atributos. La suspensión provisional del impuesto de 5 quetzales a las líneas telefónicas continúa generando reacciones en cuanto a la forma de suplir el vacío de financiamiento que generaría para el presupuesto 2015 de llegar a ser definitiva la resolución. El presidente manifestó que podrían negociar nuevos impuestos. La bancada UNES señaló que las negociaciones giran en torno al incremento del IVA. Sigue las negociaciones entre el líder y el partido patriota y sabemos que el presidente mencionó el tema del impuesto a los licores, pero también sabemos que se ha estado discutiendo el tema del IVA. La información que tenemos es que Edgar Barquín ha estado proponiendo, conjuntamente con el ministro de Finanzas, elevar el IVA del 12 al 15 por ciento. El mandatario Otto Pérez Molina descartó que estén evaluando esta alternativa con el Ministerio de Finanzas. No es cierto, es totalmente falso eso que usted me está mencionando, no sé quién le pudo haber hecho comentario, pero el IVA no se está pensando ni ha estado en discusión para aumentarlo. La UNE por su parte agregó que no apoyarán los intentos por modificar o implementar impuestos. Encuentro por Guatemala resaltó que cualquier alteración en materia tributaria sería apoyada por las bancadas que aprobaron el presupuesto 2015. Posiblemente tiene las facilidades de las bancadas mayoritarias, pero nosotros tendríamos que hacer un análisis muy profundo porque, como le digo, no hemos visto que los recursos que ingresan se vayan para mejorar las condiciones de vida. Y bueno, con los vuelos que transportaban a unos 130 deportados se reiniciaban las justamente deportaciones de con nacionales de Estados Unidos a la espera de que las cifras no superen las de años anteriores. Los vuelos arribaran al país en horas de la mañana y se estimaba que cada uno traería consigo a por lo menos 130 deportados. El año pasado Estados Unidos expulsó a 51.157 guatemaltecos, apenas 936 menos que el 2013. México hizo lo propio con 44.320, un 50% más que los 29.000 deportados en el año anterior. A criterio de analistas, el incremento de las reportaciones desde México obedece a que ese país ha incrementado sus controles migratorios debido a las presiones ejercidas por Estados Unidos. Bueno, y a días de haber iniciado el año 2015 se reporta una nueva disminución en los precios de los combustibles y del gas propano. En la primera semana se registra ya un descenso de 10, 14 y 40 quetzales en las diferentes presentaciones de este producto. El precio del cilindro de 25 libras se encontraba en 115, ahora lo encuentra en 105 quetzales. El precio del cilindro de 35 libras cerró en 161 y con esta baja se sitúa en 147 quetzales.